A mi me llaman el gato negro, todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal De fe, muchito, me llevo a los pisos, todo lo malo, conozco Dios Conozco todos los traficantes y criminales de la región Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los elifes, cruzaba duenas de migración Cargas enteras de hierbabuena, lleve a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte, caí en las sendas de la prisión Allá en la arena, en una emboscada, con los cherifes me la rifé Me fui por Anís, tirando al norte, ni de la muerte yo me acordé Por San Antonio, pasé de noche, llegando a Houston, no sé por qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!